Bienvenidos, es un placer saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández. Comenzamos una nueva emisión de La Opinión Hoy. National Geographic estrenó la miniserie documental La Feria de la Ciencia, misma que relata el viaje y la participación de brillantes estudiantes de todo el mundo precisamente a la Feria Internacional de la Ciencia e Ingeniería, ISEF por sus siglas en inglés. Uno de los eventos más importantes, si no es que el más importante de su tipo a nivel mundial, celebrado en Atlanta, Georgia. Esta serie de tres episodios se estrenó en National Geographic el 10 de diciembre y se transmite en Disney Plus y Hulu desde el 11 de diciembre. Hoy nos sentimos muy honrados y orgullosos de contar con la presencia de Yajaira Torres y Hendrik García Torres, quien en compañía de Sabdiel Ducret han sido parte de esta emocionante aventura y nos platicarán un poco desde su propia perspectiva cómo la vivieron. Bienvenidos a La Opinión Hoy. Saludos, gracias por invitarnos. Saludos, muchas gracias, un placer. Quisiera comenzar contigo, Yajaira, que además de ser la profesora de ambos chicos, eres ni más ni menos que la madre de Hendrik. ¿Cómo ha sido su involucramiento en un proyecto tan interesante y ambicioso? Bueno, como mentora, como profesora y como madre, mi involucramiento ha sido mucho. Me ha tocado las manos llenas estar con Hendrik en muchas de las facetas. He tenido constantemente que tratar de guiarlo en ese proceso y ayudarle al 100%. Bien, y Hendrik, ¿tú cómo has vivido ese proceso desde tu perspectiva? En verdad veo a mi mamá como que no solo a mi mentora, pero a mi madre le veo como que el soporte moral que ella siempre estaba ahí. Era como que la mano en la espalda que siempre me estaba diciendo, no te rindas, sigue para adelante. Que todo el esfuerzo, todo el sudor y toda la sangre que le han metido en este trabajo, pues va a salir, va a salir y vas a lograr tus goles que has seteado. Maravilloso. Hoy en día se piensa que muchos jóvenes se interesan solo en cosas superficiales. Cuéntanos, Hendrik, ¿cómo nace en tu caso el interés por la ciencia y la tecnología? La razón de por qué nació esta pasión por la ciencia y la tecnología desde que era pequeño, desde el séptimo grado, era porque me llamaba mucha la atención crear diferentes cosas para poder resolver problemas que estaban ocurriendo en el mundo. Me recuerdo que mi primer proyecto que fue en el séptimo grado fue un filtrador de agua de río para poder tú meter el agua que está contaminada y poder ser potable después a través de un sistema de filtro que hice con materiales naturales. Como tal, si me recuerdo muy bien, lo que usé fue un paro de bambúas y la parte adentro del dinero. Plata brillante que usualmente lo que hace es que aguanta todo tipo de bacterias que no hace el agua como tal de río no potable. Entonces, en verdad que la pasión de por qué volví era porque me llamaba mucha atención crear cosas que podía posiblemente resolver problemas del mundo o hacerle la vida más fácil a uno como tal. De una manera inexpensiva, porque muchas cosas, muchas tecnologías como hoy en día que pueden resolver problemas, la están, pero son bien caras y no todo el mundo, obviamente, no todo el mundo es millonario del mundo, no todo el mundo tiene dinero. Entonces, en verdad me llamaba mucha atención crear dispositivos que puedan posiblemente resolver problemas a un nivel mundial y que todo el mundo tenga el derecho y la sensibilidad de poder tenerlo. Excelente. Quienes ya pudimos ver la serie, notamos que no obstante la importancia del evento, tanto Hendrik como Sabiel parecieron nunca perder esa alegría y espontaneidad características de los jóvenes de su edad. ¿Nunca se sintieron demasiado presionados por ello? Mira, yo creo que la presión, dos de las presiones más grandes que tuvieron fue, bueno, tres. La primera, cuando quemaron los primeros dos arduinos, los primeros dos arduinos que se quemaron, que es normal que siempre se dañe uno que otro en el proceso. Luego fue cuando estaban tratando de, cuando cayeron ya seleccionados como National Geographic, como uno de los proyectos, ellos tenían mucha la atención de ser seleccionados para ICEF. Y ellos hicieron el máximo para prepararse full para esas entrevistas, para esa evaluación de jueces. Cuando les dieron el pase a ICEF, eso para ellos fue en grande. Y yo creo que el momento más tenso que pasaron los dos fue cuando ocurrió la situación que limitó, que verán en el tercer episodio. Yo creo que ese fue el momento más tenso entre ellos dos, en el sentido de que, de que pues era algo que esperaban, algo que limitó muchísimo, muchas de esas metas que ellos tenían propuestas, mucho de lo que deseaban, pero, pero después, cuando, cuando vean el programa, van a ver cómo ellos se dialogan, cómo ellos hablan y cómo ellos se motivan para poder seguir hacia adelante y lograr hasta dónde llegar, ¿verdad? Se nota de inmediato la química que hay entre ambos. No, eso era, ellos no se conocieron desde pequeños, pero cuando ellos se conocieron parecían hermanos. Era una química entre ellos espectacular. Una cosa que no se lo puedo describir porque es que se llevaban tan bien, se complementan tan bien. Sabriel es un bailarín innato, Hendrik tiene dos pies, izquierdo. Así que, los dos eran atletas, estudiantes del cuadro de honor, estudiantes investigadores, no estamos hablando de un estudiante que era solamente investigador, no estamos hablando de estudiantes que estaban en sociedades, en clubes, eran atletas, eran activos a nivel escolar, participaban de todo, ayudaban en todas las actividades habidas y por haber, contribuían en todas las donaciones que habían, en todas las actividades. La verdad que, que me llena de mucho orgullo de haber sido maestra y mentora de ellos y ser maestra y mentora de estudiantes que son, tienen esas cualidades y esas características en el colegio Rosabel donde me encuentro actualmente. Muy bien. ¿Y qué sigue en el camino para ti, Hendrik? En verdad, lo que tengo en plan ahora mismo es seguir estudiando y aprendiendo más sobre lo que estoy ahora mismo estudiando, que es negocio internacional. Aprender diferentes tipos de lenguaje. Ahora mismo estoy aprendiendo el mandarín. No llevo casi una semana, pero por lo menos estoy aprendiendo un poco. Y en verdad, el future goal, el set que quiero meter como tal es crear mi propia agencia o crear un tipo de compañía. Obviamente, no empezando con clase de edificio, porque no hay chavo para eso todavía, pero, pues, lo ven empezando con website. O, pues, uno empieza poco a poco, porque todo lo que aprendí sobre toda esta experiencia es que todo coge tiempo y tienes que cogerlo tranquilo, porque no todo, si lo rocheas un montón y quieres todo de inmediato, todo se va a caer para el piso y se va a desordenar. Tienes que construir esa torre poco a poco para que no se derrumbe. Me encanta el enfoque que le das. Ya lo dicen los chinos. Un viaje de mil millas comienza con un paso y creo que así es como lo estás aplicando. Pues no me resta más que felicitarlos a todos por este logro. Ojalá que sigamos teniendo noticias suyas en este camino tan hermoso y gratificante como lo es el desarrollo científico y tecnológico. Enhorabuena, Yajaira, Hendrik y, por supuesto, también a Zafdiel. Muchas gracias por la oportunidad. Me he agradecido de estar aquí. Es un placer en verlo. Muchísimas gracias. Recuerden que ya pueden disfrutar de esta muy interesante serie a través de Disney Plus y Hulu. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Bienvenidos sean a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y para mí es un gusto estar otra semana más con Araceli Martínez en la Ronda Política de la Semana. Que hoy déjenme decirles que está bastante fuerte porque hablaremos sobre todo lo que pasa en California actualmente. Esta ola de inseguridad, esta ola de desamparo, por así llamarlo, sobre las personas que están sin hogar en situación de calle en California. Y que, bueno, se ve afectada obviamente toda la ciudadanía ante esto. Pero la responsable de ir cubriendo o intentando ayudar a toda esta problemática es Karim Bas. Es así, Araceli, cuéntanos un poco sobre lo que está haciendo y piensa hacer en el futuro sobre ello. Es un gusto estar con ustedes compartiendo la ronda política de esta semana en la que hablamos del primer año de la alcaldesa Karen Bas. Si nos acordamos, hace un año pues fue un día histórico para Los Ángeles porque asumió la alcaldía la primera mujer y la primera, además de la primera mujer, la primera afroamericana en ser alcaldesa de Los Ángeles. Así que, pues, marcaba un hito histórico el ver que la alcaldía se empezaba a diversificar. Pero, bueno, tras la buena noticia de que se trataba de una mujer y una mujer con una, con bastante experiencia porque venía, pues, de ser asambleísta, de ser presidenta de la Asamblea de California, luego congresista, estuvo incluso en la lista de los candidatos a ser la vicepresidenta del país. Entonces, pues, venía con mucha experiencia, aunque un poco alejada de la ciudad de Los Ángeles, porque estuvo mucho tiempo, pues, como congresista viviendo en Washington, aunque ahí vivenía, pero, pues, no era lo mismo. Un gran triunfo para la diversidad, para las mujeres, el que ella haya llegado. Sin embargo, llega en un momento en que ahora sí estaba, como decimos, la víbora chillando, con un gran problema, sobre todo de personas indigentes que viven en la calle, de desamparados, como les decimos acá en Estados Unidos. Y entonces, ella entró, asumió el cargo, incluso hizo campaña, hablando de que esa era su prioridad, de que ella quería abatir el problema del desamparo, porque además, muchas de estas personas que viven en la calle tienen problemas graves de salud mental. No solamente son familias que se han quedado en la calle porque ya no pudieron pagar la renta, porque se quedaron sin trabajo, sino son también personas que están muy afectadas sus facultades mentales, que tienen enfermedades mentales y que no han sido tratadas. Y si bien podemos decir que le he echado muchas ganas, no se ha resuelto el problema. A su favor, tenemos que decir que un año es muy poco tiempo para un problema tan grave como es el desamparo, ¿no? Sí, y que veo que también justo la relación, lamentablemente, entre personas que viven en situación de calle y drogadicción, pues, va ligada, ¿no? Y eso empeora un poco que se pueda hacer algo por todo este ejército de personas, como bien lo dices. Y por último, Araceli, me gustaría que hablemos sobre que por fin se le va a dictar la sentencia a José Huizar, quien fue culpable por ahí de evadir impuestos, que es algo muy penado en Estados Unidos. Lamentablemente acabó con toda su carrera política y va a terminar en la cárcel, al parecer. ¿O qué pasó ahí? Sí, estamos hablando del exconsejal José Huizar, quien era toda una promesa latina en Los Ángeles, un muchacho nacido en Zacatecas, que vino con sus padres inmigrantes, que logró educarse en las mejores universidades de Estados Unidos. Toda una, un futuro brillante, ¿no? Pero bueno, cometió sus errores, aceptó dinero que no debía y lo acusaron de conspiración para enriquecerse. Se metió además en líos, lo acusaron de acoso sexual, le pusieron unas demandas. El 15 de diciembre, si no hay algún cambio de fecha, se espera que le dicten su sentencia. Ya en enero pasado él se declaró, aceptó su culpabilidad. No es una noticia para alegrarnos, es una noticia, bueno, claro, nos da gusto que sea justicia, que no se permita la corrupción, que no haya tolerancia. Pero es una noticia triste por el lado de que a los latinos nos ha costado mucho avanzar en este país y lograr representación política. Entonces, que una gente como este hombre tan brillante, además era súper trabajador, de los concejales más trabajadores, haya metido la pata tan feamente, lo echó todo por la borda y nos afecta a todos, ¿verdad? Porque cualquier latino que cometa un error y que tenga que ir a la cárcel, pues es una mancha para toda la comunidad latina, ¿no? Perdemos a un buen representante que metió la pata feamente y en ese sentido, pues sí, es una noticia triste. Pues muchísimas gracias, Araceli, y nos escuchamos en la próxima emisión de La Opinión Hoy. Hasta la próxima ronda política. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre. Nos escuchamos en la próxima emisión de La Opinión Hoy. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.